Hola, buenos días, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Trinidad Turrián, soy la primera vez que llegas a este canal, bienvenido a mi canal y te pido solo una cosa, suscríbete a mi canal, dale like a este vídeo y comparte este vídeo Vale, como veis en el título, hoy os voy a enseñar cómo blanquear los dientes con carbón natural, ¿vale? Con carbón activo, ¿vale? Esta es la marca de carbón que he comprado, lo he comprado en Amazon Me vino ayer el paquete, este es el paquete, ¿vale? Y me llegó, en un día enseguida lo recibí, esta es la marca de carbón, ¿sí? Polvo de carbón activado de coco Dice, para blanqueamiento dental, ¿vale? Para blanquear tus dientes, ¿vale? Y dice, coloque una pequeña cantidad de polvo en la palma de la mano y cubra con el polvo su cepillo de dientes mojado Cepille sus dientes de uno a dos minutos y luego enjuague su boca con agua Por último, cepille los dientes de nuevo con pasta dental y agua limpia Use dos veces a la semana para obtener un mejor resultado Dice, tenga cuidado con prendas de vestir, ya que el polvo de carbón activado puede mancharla Sin embargo, las manchas se eliminan a través del grado normal de la ropa, ¿vale? Sé que es natural, 100% natural, ¿veis? Y esto lo compré en Amazon Yo les voy a enseñar como tengan los dientes No los tengo ni de blanca, los tengo amarillos, ¿ves? Y quiero hacer esa prueba hoy mismo A ver qué tal me va a salir Y ya os iré enseñando poco a poco Cómo se van blanqueando Pero aquí lo voy a resaltar solo por hoy, ¿vale? Así que voy a empezar Aquí está, abro la caja Voy a enseñar cómo se ve la caja Así se ve la cajita ¿Veis? Y lo abro así Es un poco difícil de abrir por el carbón, ¿vale? Ahora, ¿ves? Y os voy a enseñar cómo está por dentro Mirar cómo está por dentro No sé si lo veis Así está por dentro Y como dice el paquete Voy a añadir un poquito aquí Para no poner en la mano No quiero mancharme Y así voy a usar la propia tapa Y ya está, ¿vale? Así tengo de cantidad Tengo mi cepillo aquí Y lo que estoy pensando ahora en comprar Son cepillos de madera Dicen que esos cepillos son muy buenos Y duran más, ¿vale? Yo lo he visto también en Amazon Y lo voy a comprar Voy a comprar esos cepillos de madera Porque dicen que son más buenos Y duran más Así que ya tengo mi cepillo mojado Lo que voy a hacer es ponerlo así Y empezar a cepillar Tengo el espejo aquí, ¿vale? Y también lo que voy a hacer es ponerlo así Y también lo voy a hacer es ponerlo así Y pena Y le voy a hacer es ponerlo así Ahora, lo que voy a hacer es activarlo más, voy a poner el papel a lavar, lo voy a hacer Bueno, he dejado unos 5 minutos así, voy a quitarlo, voy a aclararlo un poco, la boca con agua, que no me manche, vale. Ahora dice que tiene que cepillar los dientes, ahora con una pasta normal, vale, tengo mi pasta aquí enfrente A ver, he vuelto, os voy a enseñar como que, oh no, se ve, bueno, yo aquí lo veo que ha tenido, mira Estoy un poco, no os enseño bien, aquí me acerco y os enseño, mira ¿Cómo lo veis? Como dice que hay que hacerlo, para tener un mejor resultado hay que hacerlo una o dos veces, bueno, dos veces por semana, vale Para tener buenos resultados, yo de momento lo voy a hacer, hoy es martes, lo voy a volver a hacer el sábado a lo mejor Y ya veré que tal, pero yo, pero bueno, eso es todo, solo os quería enseñar más o menos como podéis blanquear vuestros dientes Un polvo en el carbón, sé que hay pastillas de, pastilla dental de carbón, pero yo quería probar el de polvo a ver que dar Porque durará más y es más natural, no tiene otros, pero bueno, voy a ir probándolo y como quedará mis dientes, vale Así que este es el vídeo y si os ha gustado darle like y nos vemos hasta el próximo, chao Chau 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 Chau